...y pusimos los puntos que traemos en el pliego petitorio y otros más que nos hicieron llegar al logro personal. Entonces, que no nos va a faltar, es el compromiso que tienen para con nosotros. Entonces, esperamos verlos pronto, ¿verdad? Sí, 2,500 renglones que van a tener. Entonces, también nos pidieron que pues tenemos un módulo médico en San Pablo, en San Pablo, a Petatitlán, y que te vayamos ahí a consultas, que nos dan un servicio y tres módulos médicos y que los hagamos activos.